Bienvenido a tu canal de Tiger Music Mi gente, Jenny Scott Resucita Donde estaba metido Jenny Scott, vamos a ver el video El otro que se quería era que se arreglen con mis redes Era eso lo que yo necesitaba Mis redes estaban, gracias a papá Dios que las tengo A eso se le llama estrategia Una tortura Como siempre Lleno de drama, lleno de Controvencia, regresa La topadora del pan Ahora miren el mensaje Que le envía a Santiago Matías Y al mini corporal, escuchen esto Ahora me llaman el ave feni del dembow La oveja mansa, la oveja mansa Se chupa la t*** de los fokers Se chupa la t*** de los winni Es toda la t*** que me lo voy a chupar Toda la t*** me la voy a chupar yo La oveja mansa, oíste La oveja mansa que me llaman ahora Me voy a chupar la t*** de los fokers Me voy a chupar la t*** de los winni Es toda la t*** que voy a chupar y no le voy a bajar ni por ni nada Se la bebieron Los que no se buscaron en su cuarto No quiero supliqueo Ni quiero divareo Para que ustedes estén claros Que se lo llevó quien lo trajo Ya el loco llegó Y no cojo ese Y es tirada de la pata Todo el mundazo prendió como un bombillo Me paré en mi casa Lloré Tiré dos bombas lagrimógenas Dije Cherry, estás perdiendo el tiempo Habla con RM Para que te devuelvan tus redes Porque ya te falta poco tiempo Nadie sabe que es lo que Y si te acusas todas esas reglas La bacanería Y resolví Ya estoy ready Gracias papá Dios Tengo mis redes Música para la gente Que eso es lo que la gente quiere El oveja mansa Que me llaman El psicópata El que lo mete seco Y lo saca mojado Mentira No le voy a bajar ni por ni nada Esta fue una palabra De la oveja mansa El psicópata El hombre dice Que viene 100% puesto Para su carrera Sabemos que Cherry tenía Aproximadamente 6 meses Que no se sabría de él O quizá más O quizá menos Cherry tenía en colaboraciones Que estaba saliendo Ya Cherry tiene Toda su red social Y el hombre Viene de regreso Se pegará Cherry Esta vez O su tiempo Habrá pasado Ayúdame en la caja De los comentarios Y nos vemos En el próximo video